Música Seguimos aquí en el Club Social de Pesca Náutica y Fomento de San Clemente con el Profe Jiménez, hola Profe, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Conocido por el ambiente del King Boxer hace muchos años, perteneciente a la UCA, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos prácticamente los precursores con el Maestro Carlos Jiménez hace más o menos 30 años y bueno, estamos ahora acompañando con Segundos Afuera para poder, ¿cómo se llama? Acompañar a los eventos. Muy bien. Profe, ¿qué es lo que estamos viendo en este evento del día de hoy? ¿Cuántas escuelas han venido de la UCA? La mayoría, vinieron de distintas artes marciales para probar el kickboxing y el pool contact. Pero esta es una especie de torneo interno para una nueva modalidad que es demostrar las técnicas, no tanto de lucha, de competición, sino de promocionar las técnicas para poder mejorar el espectáculo. Recién nombraban lo que es el kickboxing y el pool contact. Mucha gente no entiende cuál es la diferencia de ese. El pool contact es de contacto, que se empezó con eso, y se diferencia del kickboxing porque las patadas son de la cintura para arriba y el kickboxing tiene el low, que son patadas a los muslos. Esa es la única diferencia que hay de puesto, es lo mismo, patadas de frente, patadas de costado y todas las manos de boxeo. Tenemos a su derecha al profesor, muy conocido también, el señor Carlos Jiménez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo anda eso? Disfrutando la vivienda aquí en San Clemente del Tuyú. Sí, sí, con un montón de compromiso. Ahora, si lo quiere, el fin de semana que viene nos vamos a Formosa, que hacemos un ranqueable allá. Yo voy con dos micros acá de Buenos Aires. Baja Paraguay, Salta, tenemos un título de Salta. Va Chaco, Corrientes, Formosa, se hace el evento ahí. Y bueno, acá siempre en la ruta. Después de ese, el otro, el 13, a Catamarca. Sigue el circuito. Contale un poquito a la gente, ¿cuántos campeones has sacado? Sí, campeones muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tuvimos, el Darío Coria fue campeón mundial en Croacia. O sea, y después tenemos campeones sudamericanos en una banda. Acá tenemos, acá viene la escuela de Waxon, que es de UCA. Después está la escuela de Rubén, está la escuela de Carlos López, los de Santa Teresita también de Gorilla Team. Y bueno, pues así estamos creciendo. Ahora se se manotó una escuela de Tartagal, de Sata, ¿no? Con nosotros. O sea, es ayudar a nosotros. El tema nuestro es colaborar, sacar a los chicos de la calle y colaborar ayudándolos. Te doy un ejemplo, el otro día, un alumno mío le robaron la moto, hicimos un evento, se le compró la moto y yo no, o sea, nada, plata para mí no. Plata que mi gente esté bien, yo estoy bien. Es una manera de fomentar una familia, ¿no? Es lo que realmente tiene que ser así el deporte, una familia. Aparte sacando a los chicos también de la calle, que eso es muy importante. Sí, sí, yo en Marilín de Argentina estoy en deporte, en la Secretaría de Deporte, en los cinco polideportivos que tiene Marilín de Argentina, tenemos un alumno de Ucahuala. Y es una zona donde se consume mucho ese tipo de cosas. Entonces vos lo hablás, a veces es chocante, pero poniéndolo en su lugar, los chicos aprenden y salen. El deporte es lo más sano, sana, cura y hace bien al alma. Bueno, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes por la nota. No, sabemos que lamentás mucho el retiro de la ametralladora López. Sí, eso te pregunté, hoy te pregunté, dejaste, me dijiste que me dediqué al periodismo, pero no lastimos porque tenemos un buen prospecto, sí, sí, olvídate. Sí, un gusto. Ustedes lo escucharon a la profe Carlos Jiménez, ¿eh? Sí, 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 sí.